Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hace más de dos meses que no subo un vídeo editando y hablando. Quería pediros disculpas, he estado, pues lo que he dicho, tanto tiempo sin subir vídeo, ya que Brawl Stars, bueno, como ya sabéis, está muriendo, ya no tiene tantos jugadores, ya no tiene tantas visitas y he estado pensando un poco el futuro de mi canal. Pero bueno, tampoco hay muchas ideas en Brawl Stars y traigo un vídeo en el que voy a hacer una crítica a Gaega Elius, que me parece un Brawl Tuber que tiene un potencial increíble y yo creo que se merece una buena crítica, que tenía muchas ganas de hacerla y la llevaba pensando mucho tiempo. También quería daros las gracias que, aunque he estado subiendo shorts, he llegado a los 1.300 suscriptores, que me parece una locura y tenemos 1.380, ya casi 1.400. Y bueno, también me he ido de YouTube durante dos meses, ya que tampoco tenía demasiado apoyo. Hay gente con mis suscriptores que tiene mucho más apoyo y yo tampoco tenía muchos likes, muchas visitas. Quería pensar un poco el futuro y aunque he dejado muerto mi canal de visitas, he estado pensando otro contenido en el que pueda subir y os pueda entretener más. Voy a empezar con la crítica, espero que os guste, espero que te guste Gaer, si estás viendo este vídeo. Y ahora sí, comencemos. Comencemos hablando sobre su contenido, como él suele hacer en sus vídeos. Pues bueno, su contenido es bastante variado y muy original, que es lo que más me gusta de él, ya que bueno, suele subir bastantes críticas, lo cual es el tema principal sobre su canal y también suele subir más cosas, así como los 10 vídeos más vistos de la comunidad o cosas que se deben agregar a 1 vs 1, pues suelen ser cosas muy originales que la gente no tiende a buscar y que lo que suele hacer con eso es que la gente si ve contenido original con ese canal, mucho contenido original, eso hace que se enganche a verlo, como me pasó a mí por ejemplo, y que se suscriban al canal, porque no se va a suscribir a un canal en el que hagan todo el rato lo mismo y que lo puedas encontrar en cualquier canal. En esta parte yo le doy un 9,5 de 10. Ahora hablemos sobre edición y miniaturas. Su edición es buenísima, ya que tiene pines personalizados, por ejemplo, y edita muy bien, todo lo complementa muy bien, pone unas músicas adecuadas para el momento, un gameplay de fondo cuando está explicando algo. Su edición es increíble. ¿Y miniaturas? Pues las miniaturas también son increíbles. A mí me encantan como las hace, ya que pone muchos efectos. No sé si tendrá miniaturero, creo que sí, pero me encantan sus miniaturas. En esta parte yo le doy 10 de 10. Y por último, pero no menos importante, los puntos buenos y malos de su canal. En esto quiero hablar bastante tiempo, ya que quiero matizar muchas cosas que no he podido decir, ya que no tienen un tema en específico. ¿El audio que usa? Pues bueno, su audio es bueno, tampoco es muy bueno ni malo. Es un audio normal y corriente como el mío, por ejemplo, que te enchufas los cascos, te pones el micrófono, te lo bajas y empiezas a hablar, básicamente. En cuanto a visitas, Gael tiene una media de 350 visitas por cada vídeo, 350, 300, 400, depende de cómo sea el vídeo de especial. Y apoyo tiene un montón también, tiene a lo mejor 60, 70 likes por cada vídeo y me parece una barbaridad teniendo solo 1.000 suscriptores. Que a ver, si tienes 2.300, 3.000, pues sí, pero teniendo solo 1.000 me parece una barbaridad y creo que está creando muy buena comunidad. También quiero matizar un poco sobre su personalidad. Bueno, su personalidad es muy buena, ya que en sus vídeos, aparte de que tiene una edición muy buena, siempre está con entusiasmo. No es lo mismo que una persona esté con entusiasmo, haciendo una buena intro, con una edición, así, con ganas, con un buen audio, que una persona sin buen audio, así que tiene los labios pegados al micrófono, que te hace daño en los oídos y que está así como que parece que está triste, ¿sabes? Entonces, sobre eso, también que apoya siempre a la gente que la apoya, es un poco raro, pero sí. Y como puntos malos de Gael Gaelius sobre sus vídeos, pues básicamente he puesto puntos buenos y puntos malos, pues no sé, para no solo poner puntos buenos, pero puntos malos no hay ninguno, para mí, ya que sus críticas son buenísimas. ¿Sabe lo que tiene que hablar, criticar sobre ese brawtuber? Sinceramente, es uno de los mejores que he visto, también Fryborg es uno de los mejores también que he visto, tampoco he visto muchos, pero ellos dos sí que saben cómo criticar a una persona, saben cómo hablar sobre ella, cuáles son los puntos fuertes de los que tiene que hablar. Y bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo de mi vuelta a YouTube. Si llegamos a 25 likes, ya sé que es mucho, pero si llegamos a 25 likes, haría una igual, pero a Fryborg, que tengo muchas ganas de hacerla, ya que, bueno, como ya, si sois fieles al canal, ya lleváis un tiempo, echo un un minuto de Fryborg, es una persona que me gusta bastante hablar sobre ella en el canal. Y eso, básicamente, espero que os haya gustado este vídeo de mi vuelta a YouTube. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.